Tubería, tubería, yo me arreglo cada día, soy el mejor montañero del país. Tubería, tubería, si hay una fuga en tu vida, tú me llamas y al momento me tienes ahí. Ay, no me tienes que explicarlo así. Ay,, no, estoy nada más, sí, no, ya, ya, ya. Ay, no, estoy, no, ya. Ay, no, ya, 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 ya. Tubería, 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 mi arreglor es el mejor montañero del país. Y tubería, tubería, sé mi alico en tu vida. Tú me llamas y al momento me tienes ahí